Conocí a María Paula Peña Fiel, Miss Tina Intercontinental en la clínica Redux en Quito durante unos reportajes que estábamos haciendo para mostrarle al público que es bien sencillo hoy en día no es necesario someterse a una cirugía cosmética, estética, muy profunda para arreglar ciertos problemas, que hoy en día hay alternativas de intervenciones que son mucho más sencillas y es bella, yo no sé para qué querría cambiar algo, pero siempre hay ciertos detalles que uno busca mejorar vamos a escuchar de su propia boca por qué esta jovencita decidió arreglarse un poco la nariz María Paula, háblame de ti, tan joven, ¿qué te hiciste? Bueno, a pesar de mi edad, sí quería hacerme unos pequeños retoques, por ejemplo era mi nariz, no la tenía tan caída pero sin embargo no me gustaba del todo y además la doctora buscó esos pequeños detalles para lograr mi rostro que sea muy armónico ¿Y qué te hicieron? Bueno, la nariz me la respingaron, fue una operación con hilos, esto es sin cirugía, fue 20 minutos, como te comentaba, realmente es impresionante de aquí me fui a la casa y mi recuperación fue excelente, además me inyectaron labios y mentó ¿Y no tenías hematomas y sangre y todas las cosas que suceden? No, uno cree que va a salir morada, no va a poder salir a la calle y más bien yo justo tenía obra social, tenía eventos y fui así y nadie lo notó realmente Me esperaba, como te decía, asustarme con un cambio fuerte o que no me vaya a gustar pero al contrario, me encantó el cambio y yo le recomendé a mi hermana, mi hermana, mi tía entonces toda mi familia vino acá por los resultados tan excelentes que obtuve, igual que la recuperación no fue dolorosa Vino toda tu familia para que se parecieran a ti Sí, algo así, para que la doctora les ponga yo creo que el toque que todos necesitamos para... porque es la clínica de la belleza Considero que no hay una edad para que una persona pueda intervenirse en una cirugía pues todo depende, si es que la persona es feliz con los cambios que se haga, creo que eso es lo más importante Buscando eso sí me hice los pequeños cambios, que a pesar de mi edad estoy conforme y no fueron dolorosos porque por mi edad tenía miedo de que sea doloroso, no tengo mucha anestesia que me han puesto entonces sí, sí fue un riesgo pero estoy muy contenta ¿En cuánto tiempo saliste? Del quirófano en 20 minutos ¿Tú crees que esos cambios que tú te hiciste antes de la elección en Costa Rica ¿Te ayudaron a tener un mejor resultado, a ganar el evento? Bueno, te comento que yo actué en la banda de rostro bello entonces sí, hay esa diferencia la nariz, a mí no me gustaba mi nariz entonces sí fue un cambio que me ayudó bastante porque como te digo, no todo el mundo es perfecto así sea la reina de belleza, no somos perfectos, necesitamos esos cambios Y ahora me dices que son unos hilos, que en 20 minutos te hicieron eso y no tienes miedo cuando te soplen la nariz y salgan unos hilos No, no tengo miedo porque estoy segura y del trabajo excelente que hizo la doctora Pero me tiene intrigado el hecho, María Paula, que no te gusten tus orejas y que te vas a hacer una intervención de las orejas ¿Por qué? Bueno, eso es algo que mi mami sí está en contra porque dice que mis orejas no son salidas pero sin embargo yo todavía las veo súper salidas yo converso con las personas, digo que soy como una tacita entonces soy muy orejona, no me gusta entonces ese será mi siguiente procedimiento que me lo haré aquí en la clínica Redux y dicen que es dolorosa pero estoy confiada de las personas que trabajan aquí Vale la pena el dolorcito por el beneficio que vas a recibir ahora me dice que cuando estuviste en el concurso en Costa Rica tuvieron un truquito para que las orejas tuyas no se vieran tan tazonas Sí, así es, me pegué las orejas con brujita para hacerme cualquier tipo de moño me las pegué con brujita y claro, mis orejas se lastimaron, se pelaron entonces sí fue doloroso y dije no yo me hago las orejas porque me hago las orejas entonces yo les invito a todas las personas que lo hagan que se hagan los cambios que uno necesita